Música Piso Madrid, Gómez Rose Run Ven las caras, nunca el corazón Labios decían que sí, los ojos no Baby don't hurt me no more Dolor de muelas, de apretar las penas Son piedras y tienes que cargarlas Hago autorretratos, a lo Frida Kahlo No da la pata, perro malo No seas tonto, no seas fatso Como ir a whiskerías buscando abrazos Querían comerse el mundo, pero ahora comen pollas No hay planes de futuro, vivo aquí y ahora Ella duerme en claro oscuro como Caravaggio Light to me de bruto de gatillo rápido Somos Dimori, Arti y Marilu Mátame tú o te mato yo Y cuantas hostias van ya, y me hago daño la Johnny Cash Talking all that jazz Nunca funciona el plan A Una vida pa' mis mujeres No tengo más que mi alma para ofrecerles Y pobrecico soy así Eres el pique de mi ají El roto de mi descosido Mira lo que fui y en que me he convertido Me han mentido, he mentido, me han jodido y he jodido Contratado y despedido Mucho hijo de puta como para relajarte Y acuérdate hermanito que aquí nadie va a salvarte Eh, divide tú las partes Y si meten la mano es que quieren engañarte Tu dios supremo en el sol Te programan de pequeño como a un robot La pólvora no Nuestro peor invento fue la religión Primero yo, luego yo, después yo, le sigo yo Otro copérnico pa' el ego Mal de muchos, consuelo de necios Puestos a despreciar, yo no hago aprecios